hola qué tal espero que se encuentren bien y bienvenidos a otro nuevo vídeo miren ahora vamos a ver el proceso que se hizo para comprar lo que es el token shiba inu chip un token meme este shiba inu próximamente tendrá lo que es un exchange descentralizado a finales de abril según su página en el cual vamos a poder hacer en diferentes intercambios de monedas este aquí por ejemplo lo están vendiendo lo que son los exchanges centralizados que es uniswap y one inch además de hotbit como exchange centralizado lo recomendable es comprarlos en los exchanges centralizados el problema es de que por ejemplo uniswap cobra mucha comisión y este es muy elevado y debido a eso esté y por ejemplo para pequeños inversores mejor recurren a lo que son los exchanges centralizados que en este caso hotbit en este puede uno invertir desde un dólar y fracción y con eso obtener muchas unidades de shiba inu porque ahorita se encuentra a un precio muy bajo pero el detalle de que a veces esté en estos exchanges centralizados este llega a ver a veces un bloqueo de fondos y luego batallamos obtener ciertos detalles pero ahorita pues este aunque sea todo aunque se pueda pasar todo eso pero podemos escoger lo que es el hotbit para invertir ya por ejemplo grandes inversores ya pueden comprar lo que es este en lo que es uniswap porque son la comisión muy cara pero los que invierten cantidades grandes pues no no tienen mucho problema y este tanto medianso principalmente los grandes inversores y este y por ejemplo una vez que lo tengamos por ejemplo comprados en hotbit ahí los podemos guardar pero también por ejemplo si los queremos mandar a una wallet por ejemplo otros wallet este la comisión de envío también sale car de hotbit porque aquí por ejemplo lo recomendable sería un ejemplo tenerlo en tres sitios por ejemplo en hotbit y en una billetera como truth wallet o en la de coinbase así por cualquier cosa si en hotbit este hay un jaqueo o un autorrobo de fondos ya ven que hay tantas cosas que pueden pasar ojalá disquiere y no pero este yo veo que todo esto este llega a suceder este digamos perdemos esos shiba inu de nuestra billetera de hotbit pero la tenemos respaldada en lo que es en truth wallet otra cantidad y este y en lo que es en coinbase es decir por ejemplo podemos comprar un ejemplo 30 unidades 10 las dejamos en hotbit 10 nos mandamos a truth wallet y 10 a lo que es coinbase la wallet así cualquier cosa falla uno llega un problema tenemos las otras dos este cierta cantidad de monedas cierta cantidad de nuestra inversión y este pero en este caso por ejemplo este vamos a ocupar lo que es hotbit a ver si más adelante se decrementa lo que son las comisiones y ya para poder mandarlas a otros y así por ejemplo no puede tener respaldado esa esa cantidad de de tokens y como por ejemplo cuando este tenemos una información y la respaldamos por ejemplo en una usb en la computadora y en un disco o en dos usb ahí depende en cada este sitio para poder respaldar nuestra información bueno para eso por ejemplo para comprar este de vancomer BBVA mandé fondos a bitso y luego en bitso compré litecoin y una vez teniendo litecoin ya este procedí a mandar esos litecoins a hotbit entramos a hotbit buscamos lo que es este la opción de depósito seleccionamos lo que es la opción de litecoin de esta de LTC seleccionamos y copiamos la dirección luego ya en este caso compré en bitso 40 pesos de litecoin me dieron 0.008 ya se los compré y luego de ahí mandé 0.007 litecoin a hotbit le doy siguiente y confirmar dice enviar y después entré a hotbit le damos en history checamos los depósitos aquí esperamos este lo que es este que llegue esta transferencia a hotbit el litecoin es un poquito más tardado a diferencia de xrp porque igual podemos mandar xrp desde bitso aquí a hotbit ahí nada más hay que comprar hay que copiar lo que es la dirección y la etiqueta tag ya ven que en xrp se manejan dos datos lo que la dirección es como por ejemplo mandar un paquete a un una cierta dirección donde esté ubicado un edificio y ese paquete va a llegar a esa dirección pero necesitamos el tag el tag viene siendo como por ejemplo el departamento dentro de ese edificio así para que sea entregado el paquete un ejemplo si y este en litecoin pues nada más maneja lo que es una dirección así es tenemos simplemente copiamos esa dirección como ahorita lo hicimos y ya lo mandamos es menos proceso pero es un poco más tardado y en xrp son dos datos que hay que ocupar pero es más rápido lo que es el tiempo de la transacción bueno bueno aquí ya nos aparece lo que son los litecoins completados ahora ya este que tenemos los litecoins nos vamos aquí donde dice litecoin buscamos el par en este caso podemos intercambiar por los litecoin por usdt por usdt o por eter en este caso vamos a intercambiar por usdt aquí una vez que tenemos esto le damos en este en vender aquí ya tengo un balance de 4.90 usdt en este caso este vamos a vender lo que es este litecoin Vamos a vender 0.007 Litecoin Que se van a sumar a los USDT que ya tenemos Y una vez que se haya hecho la venta Le damos por ejemplo el 100% Y este, aquí por ejemplo nos van a dar por esa cantidad de 0.007 1.75 USDT Y este, ya por ejemplo se selecciona lo que son las Aquí están lo que son las órdenes, el libro de órdenes Aquí en este caso seleccionamos aquí lo que son los que están comprando Nosotros queremos vender y vamos a poner un cierto precio Vamos a seleccionar este El mejor precio en este caso Están ubicados en este lado, en lo que son los de color verde Y una vez que se hace el movimiento Ya nos aparece aquí lo que es la cantidad que se vendió En 1.75 Y aquí tenemos Vendimos 0.007 Litecoin Y nos dieron en 1.758 USDT Ahora con el USDT nos vamos a comprar este Shiba Aquí Aquí lo seleccionamos Lo buscamos Luego ya le damos este en comprar Shiba Ahora Como se me agregaron los USDT al balance que ya tenía Vamos a comprar digamos el 25% Ese 25% lo representa aquí Vamos a pagar 1.66 USDT Pero aquí Para por ejemplo poder comprar Hay que Ocupar lo que son este Múltiplos de 1.000 En este caso hay que poner En este caso vamos a poner ¿Qué? 20 millones de Shiba Aquí le cambiamos esa cantidad Aquí tenemos 20 millones de Shiba Y vamos a pagar por esa cantidad 1.656 USDT Y le damos en comprar Y ya se nos acreditaron 20 Meshiba O 20 millones de unidades De Shiba Inu Y este Aquí aparece lo que es El monto Por el cual se pagó Esa cantidad de Shiba Aquí pagamos 1.656 USDT Para más información De Shiba Inu Pueden checar lo que es Su página oficial Lo que es Ahí pueden ver Lo que es la información A detalle del proyecto Próximamente Van a traer nuevos productos Según la información Que nos dan en la página Y pues que están trabajando Fuertemente para Tener buenas opciones En un futuro Recientemente Actualizaron lo que fue La página de ShibaToken.com Ahora este Cambió un poco Lo que es la presentación Y nos traen Este Información interesante Igual aquí Hotbit En estos días También se actualizó Si demoró un poco Como casi dos días En la actualización Lo anunciaron ahí En este En Twitter Sobre esta actualización Y este Ahorita Pues ahora En este caso Se puede comprar Lo que es Este token de Shiba Inu Aquí en Hotbit Y este Ahora tienen Una mejor presentación Aquí lo que es Este exchange centralizado Y este Aquí por ejemplo Pueden hacer ese movimiento De compra Para que así puedan ir teniendo Lo que son Los Shiba Inu Y este Estar al pendiente Lo que es en Twitter En Telegram Y este Páginas oficiales De la información Que nos estén dando A conocer Este Este proyecto Pues este sería El proceso Que se hace para Comprar lo que es Shiba Inu Un token meme Similar a Dogecoin Este Que también Nació como un meme Aquí en este caso Se ocupó Lo que es la cuenta De BBVA Bancomer De ahí se trasladó Cierta cantidad De dinero a Bitso Luego de Bitso Se compró Litecoin Luego de Bitso Se mandaron Slycoin A Hotbit Luego Hotbit Se intercambiaron Por UST Y ya con UST Se compraron Lo que es Fueron los Shiba Inu Miren En este momento En CoinMarketCap Este Está en este precio Una unidad De Shiba Inu En este caso Serían Tres Seis Pasadito De dos Micropesos Aquí lo tengo Configurado Como pesos mexicanos En este caso Serían Si pasadito De dos Micropesos Y si nos vamos A A dólares Serían Que 110 Nano dólares Es el precio Este Aproximado Que tiene Lo que es Una unidad De Shiba Inu Tres Seis 110 Nano dólares Aquí vamos a ver Que lo tengo En precios mexicanos Aquí tenemos Este Expressen Pesos mexicanos Ya ven Dogecoin Hace años Este Estaba en un Precio Mínimo Valía muy poco Y al paso Del Tiempo Este Está rebasando El peso Mexicano En este momento Un peso Con 46 centavos No quiero decir Que va a pasar Lo mismo Con Shiba Inu Pero En este mundo De las criptomonedas Todo puede pasar Y de igual manera Estén Estén Conscientes De lo que vayan A invertir Siempre invertir Lo que uno Esté dispuesto A perder Pero la verdad Es tener fe En que Esa inversión Va a prosperar Y Psyche está Simplemente al pendiente Cualquier novedad Y pues ahí Tenemos Lo que son Las opciones Para poder Comprar Shiba Inu Tanto en Uniswap En Oneinch Y en Hotbit Este Y próximamente Ya cuando salga El exchange Descentralizado De Shiba Inu Ahí mismo También se va a poder Comprar lo que son Estos Este token De Shiba Bueno Sería todo Gracias por el video Suscríbanse Cuídense Y que estén muy bien Hasta luego Saludos